Hola y bienvenidos fans de mi game, soy el de todos, estamos aquí en Resident Evil 7 para jugar la aventura Not a giro, no un héroe, no soy un héroe, bueno, como sea, la aventura de Chris Redfield que vimos al final de la aventura de Ethan que apareció en el helicóptero de Umbrella, pero Umbrella azul, supongo que Umbrella buena, y vamos allá. Lo voy a pasar mal, Operación Vida de las sombras, Chris Redfield es un imperante miembro de la BSA que ha resultado en una diferencia de crisis, la nueva Umbrella necesitada como empresa meditar privada o PMC, has editado una comparación para Lucas Baker, en que momento te creas una empresa llamada Nueva Umbrella, o sea, ya existía Neo Umbrella, fucking company, este es Lucas, ¿no? No puedo evitarlo, hay trabajo que hacer Qué detallado, ¿no? Lo he dicho, en que momento te creas una empresa y te llamas Nueva Umbrella, habiendo ya habido dos Umbrella que eran chungas, ¿de qué vas? Chris, ¿lo hemos perdido? No, no, Ethan Winters está a salvo, está bien para lo que ha pasado ¿Y Lucas Baker? Es el único rastro de las conexiones Él es el siguiente ¿Cómo? ¿Pero por qué sabéis quién es Ethan? O sea, mía todavía, pero ¿qué os importa Ethan? Bueno Tendría que haberme lo puesto en fácil Tú solo No, por si acaso todos los hombres de fuera que se queden fuera, ¿no? ¿En qué momento llamáis a vuestra empresa Umbrella? Ah, es que no tiene niña Vaya ¿Cuántos hemos perdido? Tres de los mejores Ah, hemos... Que hemos perdido a tres Vale ¿Esto es una escopeta? Granadas Hiciendo que el estado de salud va a inyectarse Primera visión Objetivo medio de las sombras Objetivo estación de Lucas Baker Localización W. Usena Estados Unidos Hacienda Baker Primera de la encena Holomorfo Variante alfa Otros trampas letales o no Notas De la falta de información El número de factores desconocidos Chris V.A. B.S.A. Colaborará como especialista en las biológicas de esta misión O sea, él sigue siendo la B.S.A. Lo que se ha actualizado Los informes informan que Lucas Baker Se encuentra en las minas cerca de Hacienda Los Baker Lucas Baker se sospecha que colabora Con una organización criminal Las conexiones No es sin confirmar Y que posee información vital sobre la misma Pero si las conexiones Es una conexión criminal Primera de sospechoso de producir y distribuir la manejera serie E El modelo serie E Evening se encuentra en la Hacienda Los Baker Ah, ellos produjeron Entonces Entonces MIA trabaja para esta gente ¿No? MIA trabaja para estos Para muchos de estos Se ha puesto a primera misión con nosotros Por lo que queremos aclarar ¿Cuál es el objetivo de Umbrella en todo esto? A pesar de que parte de nuestro personal Proceder infantil Farmacéutico Umbrella Nuestro propósito es vendar Esa trucidad es perfecta Joder, no me he puesto a mentir Me he puesto a mentir Me he puesto a mentir Pero bueno, en 2007 Los problemas detenidos No será que es Supongo que El rollo ironía de Nos llamamos Umbrella Para hacer lo contrario Umbrella Se parece mucho a la premisa De una película llamada El Nombre O algo así En la cual A un chico le ponen de nombre Adolf Hitler Para que No, le ponen de nombre Adolf Hitler No, solo Adolf Para que Sea conocido Como el Para que al partir de él El nombre Adolf Tenga otro significado Puede golpear enemigos aturdidos ¿Cómo? Vale, lo que me está diciendo Es que gaste solo una bala Para aturdirlo Y luego le pegue Oh, vale Bastante mejor Es Chris Tiene sentido que Chris Puede hacer esto De alguna manera Tiene sentido que Chris O sea Chris ha vivido Todo lo que ha vivido En el Uh En el 6 Y en el De hecho Está bastante bien Oh, ¿en serio? Jolín Necesito balas, tío ¿Sabemos qué hace Lucas aquí? Estamos comprobándolo Pero creemos que experimenta Con Mutomicosa De tipo E Mutomicosa Vaya, adivinamos que lo va a ser No sé cuánto dura esto Imagino que una Una hora Y media Esta es la La vagoneta De Ethan Espero que alguien Me demunicione En algún momento Ha dicho que podía haber Trampas Granada Ha dicho que podía haber Trampas Y va Está Mi cabeza Ya estaba a punto De quejarme En plan Porque hay una granada Porque hay una Porque hay una granada Aquí Pero O sea Pido munición Y luego me cojo Esa munición Pues no, hombre Tampoco hay que ser Tan imbécil Eh, hola Pues si estoy súper bien Oh Llevan En serio ¿En serio? Yo de ti No haría eso ¿En serio? Puedes intentar Quitártelo Si quieres Pero no te lo aconsejo Se me podría escurrir Esto Lucas ¡Alto! ¡Oops! ¡Ups! Pero mátalo Bueno, a ver, no Este es el trato, Chris Tú no me sigues Y yo no te vuelo la cabeza Por los aires Pero que Que me lo has puesto en la mano Que me lo has puesto en la mano No en la cabeza O sea, en la mano Contaminación Eh, pero bueno No hay tiempo No quiero darle Ventaja ¿En serio que no? Recibido Ten cuidado ¿Esto es para dónde vamos? Hay que cruzar, entonces A ver, la verdad es que es esa La bomba está en tu brazo La desactiva A ver, vale Si no quieres darle ventaja Ok La bomba está en tu brazo Tira así a otra cosa ¿Sabes? Jolín No me gusta esta mecánica De De meter prisa, eh Copón A ver No tener una linterna Ayuda bastante poco Vale Realmente Si tiene esto O sea A poco A poco que este hombre Te ve a acercarte Te vuela la cabeza Y se acaba La cabeza El brazo Oh oh No me gusta esto En absoluto, eh Todo porque no tengo tiempo Para investigar Si quiera Lo sé Vale, bien Cris Cris Hemos analizado los datos Que interceptamos de Lucas Lo que pensamos Ese desalmado ha estado enviando informes sobre Evia en las conexiones Encuéntralo y tráenoslo Que no vuelva a ocurrir Seguro que no preferís reclutarlo Cris, ya hemos hablado de esto ¿Nani? La BSA estará convencida Si no, no estaría aquí ¿En serio? Lo de Umbrella me va a llevar algo más de tiempo Sé que es difícil Y a decir verdad Muchos de nuestros miembros ya estaban antes de convertirnos en PMC Pero lo único que queda es el nombre Tendrémonos en la misión Y seguiremos hablando cuando vuelvas ¿Vale? Sí, claro Al menos Se cuestionan estas cosas ¿Pero reclutar a Lucas? Hombre, supongo que al fin y al cabo Por muy poco moral Ir a donde haya dinero, ¿no? O sea, tampoco los motivos La motivación de Lucas no parece mucho más allá de eso Sí, es un desalmado Eso es un cruento psicópata que asesina a gente Pero, bueno Defectitos, ¿no? ¡Qué poca munición, eh! Ráganos Oh, se cierra cuando me agrajo Al lado de abajo Pero bueno ¿Qué es eso? What the fuck? Oh, puedo guardar y todo O sea, a lo mejor me lleva más de un episodio esto, eh Si te deja guardar y todo Desconfía Aquí tiene caja Pero bueno Aquí puedes guardar objetos Porque, o sea No, no, no No voy a cuestionar Vamos por aquí Estoy puta madre Espera Encontraré la llave de esto Y te sacaré Espera, mentira Vale Vaya Vaya Júlin Pues tiene pinta de ser grande la zonita, eh Si te dan granadas Desconfía Ok Key Eh, pa, eh, pa, eh, pa, eh, pa, eh, pa Hopa Pero bueno, cuanta peña ¿Ha usado dos balas? Ah, no Ah, pensaba que le había aturdido ¿Monedas? ¿En serio? Joli Oh, no No Aquí hay otro Joder Son infinitos Son infinitos, ¿verdad? Pero bueno, tío ¿Pero bueno? ¿Pero bueno? Choron Falta una palanca Vaya No hay más sitios, ¿no? O sea, lo que sea, tiene que estar por aquí Uy, a ver, un momento Uy Se me nervia el dedo ¿Hay algo ahí? Uy Eso está mejor Oh, oh De los grandotes, ¿verdad? Jolín Pero espérate, eso es muy grandote Vale, vamos a pasar de él Pillamos y corremos Hola, buenas Por favor, dime que estoy viendo Wow ¿En serio? ¿En serio? Es muy grande, tío Que es enorme Pero bueno, es que no es más grande que los otros, ¿eh? Vamos aquí Paso de él A la celda Jolín No se va a andar con mierda, ¿eh? Este juego O sea, este juego Este modo ¿Es aquí? O sea, este juego Es aquí Es aquí Si Poco Es aquí Se muere o algo Ya está convertido Lol, pues podrías haberme lo dicho Lol, pues podrías haberme lo dicho Pedazo de idiota O sea Chris, ando Chris, cógela Cógela, Chris Chris El filtro Madre, que tonto eres Coge el filtro Chris Pero bueno Lo siento Que me he muerto, tío O tenía que quedarme sin oxígeno Ostras, que menuda fantasía para... Se lo quitas y se acabó Filtro mejorado Ahora ya no se me acaba nunca Menos mal, ojalá Por cierto Lucas, eres bastante idiota O sea Eh... No, no No Vete de aquí, Chris No me persigas Chris Le persigue Lucas Quizás sea el momento de hacer trampas Sin sentido Para... En vez de volarle la mano Quizás no es el momento de cumplir mi promesa Ahora está todo contaminado Bueno Voy a atrapar a ese Sí, sí Quien yo te diga Vas a atrapar Nos quedan dos sitios Bueno y una puerta Uh What? Vale Ya te pillo Vamos a cargar Desde el último punto guardado Porque me he comido una bomba Y no me gustaría comerme la bomba Chris Reviviendo los Los traumas del pasado Del chavalín este Y de Pierce 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 Nivans Vale Vamos por allí Chris ve yendo traumitas Se pone a... Se vuelve al bar ese A tomar filetes Y el joder Qué mala suerte yo Eh ya Vale Aquí no hay falta Visión nocturna Aquí me darán La visión nocturna Quizás Aunque da otro De los compañeros Así que Lo que surja Un momento Vale Oh Dios ¿En serio? ¿Vamos con esto otra vez? Son minas ¿Verdad? Claramente son minas ¿No? Ese es rarito No es un bicho normal Oh 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 Ah perfecto Me encanta El concepto ¿Qué hago con él? Esquivo un golpe Bloqueo uno Y paso corriendo Capacidad de regeneración Objetivo inmune Y tan pancho Nada Vale Nada Nada Así es muy difícil Buscar Es que Lo que más me alegro Es que no puedo Buscar nada Tío No puedo buscar Suministros En una situación Tan tensa La moneda Otro Otro que tal Chico No me pongas Monstruos inmortales Pongan Monstruos muy fuertes Pero Joder Verás No Ah Que no veo nada Es que no tengo ni idea Ni de qué cosas Me están dando Tú ¿En serio? Verdad 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 ¿Por qué está esto aquí? En la nada Usa balas antiregenerativas Para eliminar La variante blanca Bien ¿En serio? Munición antiregenerativa Ramots Esa munición De mutomicosa De acción rápida O ramos Se ha desarrollado Especialmente Para combatir A más biológica Te pasa Fúngica Las vas a agregar Una toxina Impacta Que esto Ya me va En el hongo Rápidamente Un solo disparo Permite Los ataques consecutivos Sean efectivos O sea Es un disparo Y luego cambiamos De munición ¿No? Vamos a ver el mapa Del sitio Como que hemos estado mirando Pero como Sigo corriendo Vale ¿Y la visión nocturna Se añade sola O La activo yo? Porque no veo Un cagaro Me gustaría activarla No hay más balas Desgenerativas ¿No? Solo hay tres Con tres balas Baje chutas Joder A lo mejor Solo hay tres bichos Ay Se le pegan Honguitos Bueno Se ve mucho mejor Espero que no sean Cajas explosivas Me haría cero gracia Ay Dios Supongo que un momento Arriba Arriba Abajo Arriba Arriba Vaya Lo he puesto justo al revés Para que este puzzle Tan tonto Esto era lo que se refería Al modo fácil Con disfruta De los puzzles Pero bueno Pero bueno Que asco Quita Pero Evie no había muerto O sea Estás tú que gasto una sola bala En esta gente O sea Aunque Evie muera Esto sigue Sigue produciendo Moscones ¿No? Vale Vale Ojo que aquí puede estar El El Regenerado Y bichillos Este es uno de los Regenerados Ya está Un tiro No me falta más Como decía Disparos consecutivos Pero bueno Pero bueno Que te torretas No puedes activar Ni nada Oh 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 Jolín Que horror Esto si que es tensión Como voy de objetos Ah mira tengo granadas De verdad es nervioso Mirad estos tengo bastantes Ahí no vamos mal del todo Del todo Parece una bomba eso Jolín Ah podemos dar patadas también Eso está muy bien Son tres torretas eso Pero bueno Pero bueno Pero bueno Perfecto ¿Cuál es el último punto guardado? El último punto guardado es Vale Voy a decir No será Vale Torretas por ahí No Se han roto La se roto con la granada Fíjate Vale Vale Por ahí Es el principio Espera un momento Aquí a la izquierda hay algo Ah no Pero esta puerta Ha estado cerrada también Bueno no sé No lo hemos mirado Esta Empieza a quedar sin munición Chico Pero esto ya nos da igual ¿No? O sea Ya tenemos Esta visión nocturna Hombre Podemos ir ahí Vamos a ir ahí A ver Recto Derecha Izquierda Derecha Derecha Izquierda Derecha Joder Es que a lo mejor Aparece un inmortal Oh Tendría que haberlo supuesto Chico No puedes ir corriendo No 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 Eso ha sido sin querer Completamente Espera Ese es inmortal Uh Creo que has tenido Una bala inmortal En un no inmortal Mierda Pues espero que no haya más inmortales Porque no me quedan balas inmortales Oh Te vas en serio Porque es un torsete Eso explota Eso explota Eso explota Que era un torsito Algún motivo para el torso Eso es inmortal No me quedan balas inmortales Voy a tener que esquivarte Pero bueno No creo que eso fuese munición inmortal Así que Mi gozo en un pozo ¿Eso explota? Está la salida A ver Espera Gran cantidad de nada Eso ha sido un parry ¿Le he hecho un parry? Bastante increíble Vámonos de aquí No hay nada Estaba la visión nocturna Y se acabó Oh Bueno Eh Ganzúa No encaja Oh Ya sé dónde va la ganzúa La madre que me parió Ya sé dónde va la ganzúa La ganzúa va allí Donde está el Macro gigantón ¿Verdad? Probablemente No hay falta guardar nada O sea Tampoco voy Lleno de nada Vale Podemos ir a la zona oscura O podemos ir a por el gigantón Y ver A ver que Que se tercie allí Yo espero que la ganzúa Suse allí Si no Yo lo imagino ¿No? O sea Tendría sentido Hay que esquivar A ese monstruo Es muy grande Sigue aquí Me lo tomaré como un sí Déjame en paz Pelotudo Uy Es que además Es súper rápido ¿Por qué va tan rápido? ¿Cómo que no encaja? ¿Qué hago contigo? Que no encaja Que no encaja Que no, que no Que no, que no Parece Tiene pelos como Margarit Esto es lo que hay De otro lado ¿No? Eh Vale Vamos a la zona oscura Y así no me como la bomba Vale Pues sabemos que Al menos no me ha dado Tío Pues se te da Y te dejas en vida Y ahora mismo Creo que no tengo vida Ahora sí, sí que tengo dos Es verdad He gastado dos Pero no No he perdido Tanto en realidad Eh, aquí no había estado Onda Ya estamos Con lo de siempre ¿Cuántas? Cinco Y tres Tengo cuatro De momento De momento no vamos a apagar ninguna Esteroides Sin que no he usado máxima Estalizado de momento La velocidad de recarga ¿Por qué? Porque la velocidad de recarga Cuesta más No sé De momento no A ver si puedo llegar a cinco Míralo Es que esto pueden ser trampas Tío Ey Ya tengo cinco Vale Eso es bomba ¿Verdad? Uh Eh Ajá Munición Antiregeneración Eso significa Que va a haber Más regeneradores ¿Os acuerdan De los regeneradores De Resident Evil 4? Porque yo sí No me pasas el juego Como Diez Quince veces Sin olvidarme De esa gente Ah Es una bomba Qué suerte Que brillaba El círculo rojo Tú Porque el cable Hola Hola Dale un puñetazo Gris Eh 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 Es otro muñón De estos Como el camuñón El camuñón El camuñón es un animal Que nos inventamos En bachillerato Que era un Camello Sin extremidades Solo con muñoncitos Un camuñón Oh ¿En serio? Puzzle de Puzzle de vagonetas Y posiciones ¿Vas ¿En serio? El problema es que Estos puldes Son fáciles Desde una perspectiva Alta Desde esta perspectiva No me entero Suponga Vamos a ver Lo básico Esto Fuera Super intensito Chris Con esto Lo quitamos De en medio Eh Pero esta No vale para nada O sea Es esta Para despistar Con esta Rompemos esa Con aquella Rompemos esa No ha sido tan difícil Está vivo ¿Verdad? Con los lobos Eh Entonces al otro lado Nada Solo el El muñon Solo el camuñon Vaya El camuñon No me gusta ¿Y ese sitio? Ah Ah no Ah pero este Este era otro sitio Que no he ido Porque he puesto La mierda esta Pues no No podría ir ya Me deja un sitio Vaya hombre El payaso Ahora falta la llave Del payaso Veas el payaso Se va a empezar A salir gente De todos lados Eh Moneda Pero bueno Uy Ah no he sido Subiendo Realmente rápido Pero eso importa La velocidad de recarga Uy no Fuera Tenemos la llave del payaso Pero tenemos dos puertas Del payaso Había una puerta Del payaso Donde los regeneradores Pero bueno O sea había una puerta Del payaso Donde los regeneradores Y no estoy pensando Si la puerta Si la puerta Donde estaba el La puerta Donde estaba el cazurrón Era del payaso No lo sé Puede ser Tendría sentido ¿No? Una Una en cada uno Jolín Pero bueno Que ya he vivido Estas mierdas Pero bueno Estos puzzles Es que realmente Nunca sabes bien Cuáles son tus dimensiones Bueno y en la vía real igual Nunca sabes bien Cuáles son tus dimensiones ¿Eh? ¿Estás bien? ¿A quién se lo dices? Espera Ya voy ¿A quién se lo dices? Chris ¿Con quién hablas? Chris ¿Estás volviendo? Chris ¿Vuelves a ver a Pierce? Ahí Chris ¿Está Pierce contigo ahí? Mierda Le estamos perdiendo de nuevo Sigue 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 viendo a Pierce ¿Qué haces con la pistola? Chris ¿Estás viendo? Chris ¿Dónde está Pierce? Ah mira Está ahí Ah es que está nuestro amigo Está bastante muerto Se va a convertir en cosa Quitale todas las cosas ¿Qué tal? Oh pero bueno Ah ¿Tengo que destruirlas yo antes? Salve a tu compañero Cuando las están pasando Estén activados Muy bien Se me ha toro De buscar formas Activas las primero Pues se me ocurre Un tiro ¿No? Y se acabó Vale no Explotan todas Pero puedo No salvar a mi ¿Puedes pulsar? Primero corres En serio Disparamiento ¿Cuántas corres? Vale Imagino que si voy hacia allá Antes de darle a la F Al lado de este hombre Es que pensaba Pensaba que había sido automático Ah vale Interruptor ahí Increíble Son cosas que no puedes saber Si no haces ensayo o error Lo cual está bastante feo O sea En el En el otro La otra escape room Tenías la grabación Que te decía O sea Que podías saberlo Tenía sentido Pero aquí Ahora mismo Chris Que ha reaparecido Solo sabe Que tiene que pillar La izquierda Y no la derecha Porque Porque yo he muerto antes Entonces Jugar con esa cuarta pared No sé yo No me convence mucho Pero bueno Ah Que es que le había metido Una bomba Vale Entonces me voy a callar la boca Porque no he dicho Nada No es que nada Es que le había metido Una bomba Perfecto ¿Sigan activas? Sí Supongo que sí No voy a dejar A mi compañero Tenemos un historial De salvar gente Prescindible Creo que podemos salir Tú no sabes nada Te daré una pista Tenemos que salir Probablemente sea peor Porque probablemente Se convierte en una más grande Te va a caer una guillotina Encima ¿Verdad? Tiene que ser una broma Tiene que ser una broma Tiene que ser una broma ¡Joder! 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 ¡Quítame esa cosa! ¡No! ¡Ay! No sé tú Christopher Pero yo me estoy cansando Christopher Pero huele a la mano Pero huele a la mano ¡Se acabó! Y se acabó ya No lo creo Van a ser cuatro fiables En un minuto Vas a fallar Entonces Acabaré Contigo ¿Nani? Tenemos un problema Estamos en ello, Chris Vuelve a la caverna central Y espera instrucciones No me falléis La caverna central es Oh, fuck Oh, fuck ¿Vas en serio? Jolín, que no veo las bombas, tío Estas están ahí Diez minutos parece como un tiempo considerable, ¿no? Pero no me fío nada, tío Sí, estoy a la caverna central Buenas noticias Los registros de vídeo de la primera unidad Muestran nitrógeno líquido cerca Quizá puedas desactivar la bomba congelándola Perfecto, ¿dónde está? El almacén está en el área de trabajo Ve por la puerta roja ¿Cuál? Ah Vale Detrás del gigantón ¿Verdad? No Conin Conin Se va del payaso, entonces Pero bueno ¿Dónde estás? Corre, hombre Este es el payaso Perfecto Ojo Chris, curate No No quería hacer esto Otra vez lo he hecho El nitrógeno líquido está al final del almacén What the fuck, tío Pone ahí ¿Es un gigantón? Oh, no ¿Es un gigantón regenerativo? ¿Es solo un gigantón? Es un gigantón, parece Regenerativo ¿Que no me puede tirar? ¿Si no me puede tirar a ningún lado? ¿No? ¿Qué hago, chico? Oh Eh, eh, eh Vale Uh Oh, jolín Vale Y esto le abre las zonas Estas chungas Entonces esto le ha abierto como Con gajos Que me cae sin munición Jolín ¿Pero sirve de algo lo que estoy haciendo? Estoy haciendo el imbécil Creo que lo estoy haciendo el imbécil Esto no parece que esté teniendo ningún efecto en él Más allá de enfadarlo Se hacía así, tumbándolo en el suelo Es que no puedo huir No sé, yo me iría Pero es que no me puedo ir Eh, ahí está, ahí está, ahí está ¿Ya? Muy bien Creo que no lo pillo, eh Creo que no lo pillo, eh Creo que no sé Que me mate, chico No sé Ah, vale Podría haber hecho esto antes, Chris Chicos, pues si los seno He gastado todas las balas Buenas Que he gastado todas las buenas A lo mejor sí que han servido Pero es que no lo creo en absoluto Me he quedado sin balas antirgenerativas Es aquí, ¿no? ¡No! Que no, que no Que me he ido Había dicho al final del almacén O sea, tendría que ser ahí Esto me da tiempo, ¿no? ¡Jole! Hemos abierto la puerta al menos ¿Dónde está el nitrógeno? ¡Ah, aquí! ¡Jole! No lo he visto ¿Esto va a funcionar? ¡No! ¡Qué remedio! Te vas a perder la mano, ¿no? ¡Funciona! ¡Quítatelo antes de que se descongele! ¡Ajoder! Bueno ¿Estás bien, Chris? Sí, estoy bien Estoy bien Vale, Lucas Solo es tú y yo Ay, qué manera de vaciar el inventario Pues con la llave del payaso Pero antes vamos a ir a la zona... No de oscuridad, la otra La zona... Ah, es que voy sin munición regenerativa Si me meto ahí Mínimo a ver un bicho de estos ¿Cuánta curación tengo? No mucha Voy a usar el... Voy a comprarme el mejor de la velocidad de recarga Espero que más adelante no aparezca una... Que cuesta nueve y me diese algo increíble Ahora Chris tiene... Lo bien que me hubiese venido en Raccoon City ¿Para qué vale esto? Si no hay nada nunca que guardar Si quieres guardarte esto Sí Bueno, vale Como de bueno tiene que ser para no... Para no necesitar 20.000 objetos Vamos a pillar aquello Que ahora le tengo... Curiosidad Total, estaba al lado, ¿no? Si, estaba ahí Mientras no salga un... Cazurrete Perfecto Mira, una recarga rápida Fíjate Pues ya tengo dos Quizá entonces me podría haber comprado lo de la vida máximo Pero bueno, ya a estas alturas ¿Qué más da? No creo que me quede mucho Vamos a hacerlo de una Eh ¡Ah! Pero bueno, ¿qué pasa? ¡Eh, eh, eh! ¡Epa, epa, 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 epa! Se ha puesto como la... El modo Windows chungo se ha puesto por encima Espérate Ehm... Claro, ¿cómo salgo yo ahora? Vale Vale, salgo del juego O sea, es que se ha puesto como chungo A ver, salgo... ¿Cómo voy a salir del juego? ¿Cómo? Es el juego Se ha vuelto loco Y ya está A ver ¡Guau! ¡No! ¿Ya? Venga Eh... Vale No sé si hubiese llegado a saber que bastaba con tabular Pero bueno Da igual Sí, mi fondo de pantalla tiene musiquita Por... O sea, tengo como 200 fondos de pantalla guardados Con el programa este Bastante chulo Ya me saldrá Bueno, sabéis cuál digo Chris, hemos localizado una zona detrás de la tuneladora Lucas Es posible Encuentra la manera de entrar Recibido Si no fuera por la bomba esto lo puedes hacer bastante antes Y esta cosa estaba aquí porque... Esto no lo... O sea, esta no es... Vaya, va a salir del otro lado Porque este sitio no es cosa de los... De los Baker Si no fuera por lo del brazo puedes hacer A lo mejor hay un logro de... Pásate el juego con el brazo... ¿En serio? Ahí era del otro lado Con el brazo en peligro Dejo en 10 minutos te da tiempo a venir corriendo y hacerte el boss Jolín O sea, a lo mejor sí, eh A lo mejor está el boss aquí y ya está Oh, fuck Me quiero poner las... Las incendiarias Y de momento me voy a quitar el cuchillo Y me voy a poner las normales Así me gusta Oh, oh Aunque está vivo Pero bueno, que está vivo todavía el bicho ese Ya vale, no ¡Holín! Pero bueno, estoy en el suelo No puedo avanzar en ningún lado, eh No, no, no es que buena idea ¡Holín! 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 Oh no, que era la buena Deja de gastar la buena Bajas el ritmo, Christopher Casi te pillo en esa Y ahora, ¿cuánto más crees? ¿Qué podrás aguantar? Oh, Dios Oh, espera Es de los grandotes, ¿verdad? Ah, ¿verdad? All in, all in Me mata No me queda curación, así que me saca Ya o qué No está ahí va aún Ya o qué Ya o qué All in Con el gran duñón Y me tiene que dar ¿Cuántas curaciones? Me quedan dos No puede ser que esté viva aún What the fuck Me lo puede explicar bien All in No está vivo No está vivo Que no puede estar vivo All in Vale Vale Se acabó, ¿vale? Ya no me queda más No intentes razonar conmigo, imbécil No sé, no sé He hecho He hecho cosas terribles Cosas terribles Maté a tus hombres Los torturé Y disfruté cada segundo Soldadito Al igual que voy a disfrutar Viendo como arces Comienza la cuenta atrás Para la detonación ¿Oyes eso? Me parece que se te acaba el tiempo ¿Qué? Oh, Cristo Si vas a matarme, hazlo Pero por el amor de Dios Cállate ya Oh, he visto Solo un poco más Dale, Chris Ahí estamos Fue fácil Oh ¿Cómo ha detonado Una tuneladora? Por cierto Solo me ha dejado una moneda Lo cual me hace sentir Guay En cierto modo Sí 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 E-mail O-mail Escucha esto Umbrella y Redfield Están finiquitados Me ha llevado algo de tiempo Les ha costado Aún puedo conseguiros esos datos Pero después se acabó Cree que estoy muerto Es nuestra oportunidad ¿No puedo pillar esto? ¿Quién se lo envió? Estamos descifrándolo Vea por Lucas Me gustaría cogerlo O sea ¿Por qué no? Bueno, pues Supongamos que no funciona Me dejo una ganzúa Pero bueno Tiene que haber un ambrela Aquí debajo Vaya Hay un maldito ambrela Aquí debajo Siempre hay un ambrela Ahí debajo Un laboratorio secreto Súper equipado Y Con Ámbito futurista 12 minutos de la dosis Calificación celular 50 de la dosis Vómitos Me parece un regenerativo Me parece un regenerativo de estos Me parecen dos WM-001 Eso es el nombre de Abou Entonces aquí les investigaban No es que Mira, Evelyn Estas cosas las creaban Las creaban a posta No es que No es que las vomitara Evelyn Estas cosas las hacían a posta Las dos balas que me han dado ¡Epa! ¿De dónde ha salido tu amigo? Pero Pero vamos a ver La tenían aquí ¿Por qué la transportaron en barco entonces? ¿What? No hay nada, por cierto Registro E001 22 de junio Y el 16 Salud estable Está aumentada estable Secreción autómicosa Normal No tradición en ninguna Sin cambios significativos Se pasa el día jugando con muñecas Hoy convirtió a dos tipos En holomorfos Así Lo normal 12 de agosto Salud Todos cansancios Está aumentada Ligero estrés Secreción autómicosa Más de lo normal Te deciden en ninguna Después de jugar al pelota con papá Empezó a decir que no estaba cansado Convirtió a un tipo en un monstruo gigante Esta envejecimiento de repente Ha perdido peso Se le cae el pelo Un desastre Cuando más grita Más vomita El saludo no se está contaminando Veo la causa del envejecimiento Necesito más instrucciones De libro Estable Alucina incoherente Estable Ninguna El envejecimiento se ha detenido Parece estable Pero he decidido a toda la auxina He de la compañía Tengo desusada Así pierde el control Yo creía que el divertido Era yo No lo pillo Entonces la tenían aquí Pero esto claramente No es debajo De la casa de los bikers Pero si la llevan en barco Yo pensaba que la tenían En un sitio lejísimos No creo que la tenían aquí al lado O sea Hasta donde ha llegado Chris Y el payaso Pues Para arriba Supo que ahí solo estaba el lore Vale 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 Balas normales no me quedan Ahí sí 11 de julio del 2017 Estoy autobús de ese tipo Lucas Le acaban de dar mi puesto Como investigador Jefe ¿En serio? ¿Quién se cree que soy? ¿Por qué yo? Un grado en el estampo Que un máster en mi Creo que el que me ha dejado A los seres de este mundo Y conmigo que Que está haciendo A su sujeto de prueba Haciendo que pelee entre ellos Y está autobusas Sin sentido Está enfermo No tiene ni idea De potencial De mutamos En serio? De pronto este tío Trabajaba para ¿Gente? ¿Quién le puso Jefe de departamento ¿De qué? No entiendo Lucas Esa cara Evelyn ¿Qué pasa? ¿Las balas no atraviesan? ¿Un cristal? ¿Pero qué coño? Hola Maldita sea Lucas Ah, pero que no era esto Esto Ah, esto era para la puerta Uh He matado a todos los investigadores De las conexiones No hacían más que Inmiscuirse Donde no debían mis espaldas Pero sería perfectamente Lo que estaban tramando Supongo que no les hacía gracia Que yo fuera su jefe Así que le he hecho una jaula Con homomorfo Se cargaba encima Se pica un presupío Creo que llegan a la hora De cortar lazos Con las conexiones Es el único que sabe Como usar el hongo de Evelyn Como es de vino Creo que nunca sabremos Del todo El rollo este tío Comprado de patos Eh, tengo uno Esta vez a la transmisión Ah, está en la salida Vale Eh, oh Eh Ajá ¿Dónde estaba esto? Estaba ahí Vamos a pillarlo O sea, lo que sea Pero bueno Qué mentiroso Está bien Te pega el susto Vamos para antiregeneración No son tan valiosas ¿No? Necesitamos al menos Una granada Para Tumbar la torreta Que hay al lado de Lucas No sé por qué miro Si no hay nada Vamos Bendito el día Aunque me quede sin espacio Para objetos En este modo Enviado Juegos de julio 2017 Las cosas que me das más un poquito Pues ya está todo En los enviados de No te tardan mucho Recibáis Llamar Eso es lo que estaba mandando Justo ahora Ah, vale Ah, esta Esta ha sido munición Todas Uh-oh Espérate ¿Por qué coño sigues vivo? ¿No estás muerto? Tenemos tus mensajes Sabemos que eres el informante de alguien Eso no es tu punto problema, Chris Mucha gente ahí fuera Quiere saber de Evi Mucha gente Tus amigos, las conexiones ¿Lo saben? No creo que sean de los que perdonan Eso es asunto mío Yo me ocuparé de ellos Tú vas a estar muy ocupado Ay No ¿What? ¿What? ¿De dónde? ¿De dónde ha salido? Me traigo en la antiregenerativa Por si acaso No puedo No, yo no 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 me lo creo Chris, mételo con la antiregenerativa Créetelo Es el fin No Ni hablar Cállate y acéptalo, Lucas Métele con la antiregenerativa Bueno, Chris, vivo Oh, Dios Uh Esto es lo que se siente Chris Eso es evidentemente inteligente Como para saber que esto ya no Créetelo con la antiregenerativa Créetelo con la antiregenerativa Que algo que no se Ah Tengo algo para ti Estás jodida Vamos a tener que andarte con cuidado Con mucho Chris, puedes quítate encima No me digas Como si no lo tuviera desde que llegué ¿En serio? ¿Transición? Transición y otra cosa Me te lo ponen las granadas Pero bueno ¿Cómo? ¿Cómo ha? ¿Has permitido que esta cosa se generara? O sea, esto parece que es un capullo que lleva tiempo Uh Vale Un momento ¡Uy! Supongo que esta munición le hará más daño Con esa cabeza triple que tiene ¡Eh! WTF ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Mi caberno! ¡Ah! ¡Mi caberno! ¡Oh oh! Pero bueno ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En serio? Gracias por el consejo Estación de relleno de oxígeno lista para su uso ¡Uh! Insta kill Ataque insta kill Ataque insta kill ¡Oh! ¡Qué asco cuando un boss tiene un ataque insta kill, tío! Sobre todo porque la primera vez te lo comes El frío que lucas dispara es el delante que me hemos correcido ¡Ah! Por favor, tío Lo peor es que tengo que volver a hacer Lo de pillar todos los objetos primero Ah, ¿o no? ¿No? Ah, ¿no? Aparece directamente Ah, pues que bien ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh, cuidado! ¿Eso de ahí? ¿Eso de ahí? ¿Eso? ¿Que se rellenen de qué? ¿De dónde? ¡No, no, 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 no! Insta kill no No sé cuál es, pero no me gusta Eh, ahora Sí, sí ¡Uno! Al corazón directamente ¿Y el oxígeno? No, no, no No se rellena, tío No, no ¡No! 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 ¡Pero bueno! ¡De dos toques! ¡Jolín! Dos toquecitos de mierda Y te destroza Cuando diga lucas tan peligroso Se pondrá incluso más furioso Daña todo lo que pueda Cuando expone a sus tripas ¡Jolín! ¡Ay! La primera fase bien Pero luego Pero el oxígeno O sea ¡Jolín! O sea No sé si recarga Pero No Voy a usar balas normales En esta fase Que es más facililla Y la regeneradora Es la siguiente No Vale Baja aquí, por favor ¡Eh! ¡Eh! ¡No! Gracias por el consejo Estación de relleno y oxígeno lista para sus ¡Eh! ¡No! Empieza a faltarme el oxígeno No sé, tío, Cris ¡Joni! ¡No! 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 ¡Sí! Voy a tener unas cuantas más, Cris Ahora reaparece ¿Ya no? ¡Ay! Se me olvida que tenía Váscara Tú me hubiese metido con la otra Bueno No te giro Al menos lo he hecho en un vídeo La transferencia está casi completa ¿Cómo la detengo? Tienes que averiguar cómo apagar el servidor Tiene que haber un transformador que podrías... Vale, eso ha funcionado No les gustará a los informáticos, pero... Me da igual ¿Cuál es la situación? La zona está despejada Y todos los modelos neutralizados Pero no te la quiten, loco Esporas no funcionan Como dijo Last of Us, ¿eh? Esporas... Es un gas Es como intentar un virus O sea, porque una zona esté limpia Nunca está limpia del todo El muro del perímetro está operativo Bien Bien ¿Crees que valió la pena? No para ellos, por desgracia Pero el hongo está contenido Esperemos que sean sus últimas víctimas Esperemos Chris, tienes una llamada Te espera en el campamento De acuerdo Voy para allá ¿Estáis en la casa, Baker? ¿Habéis tenido que reunir las cabezas de Cerbero? Pero bueno Esta cosa tan épica Japanísima Bien, pues Nos queda solo End of Showy Y habremos terminado esta cosa Llamada Resident Evil 7 Normada 94 6 reinicios 7 monedas 7 de 10 No hay 10 documentos Dificultad profesional Qué bien Reticula B del martillo de Toro Ahí en el baúl de no soy un héroe What? Martillo de Torella La escopeta No lo sé Da igual Pues eso, próximamente haremos el nota giro ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima Adiosito